¿Cuál es la alternativa al Mid-Cat? Porque de que se les van a enfriar los cuerpitos en el invierno, se les van a enfriar porque Rusia ya dijo que mientras no le quiten las sanciones, ya no les va a mandar más gas. Mientras no paguen en rublos, ya no les va a mandar más gas. Y mientras sigan aumentando las sanciones en contra del Kremlin, el Kremlin va a responder también con sanciones espejo. Entonces, de que van a pasar inviernos muy fríos en esta temporada, eso seguro. Francia, a pesar de eso, se opone. Dice, nada. Pedro Sánchez ha sido muy desorganizado y esto no se trata de falta de solidaridad de Europa. Se trata de una muy mala planeación, muy mal diseño y muy mala defensa del proyecto. El Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja ya en un plan B que consistiría en abrir una ruta submarina que conecte a España con Italia. Es decir, si Francia dice que no, Italia está diciendo que sí porque también tiene buena relación con Argelia. Y conectarían una ruta submarina con Italia y se trataría de un gasoducto submarino de 700 kilómetros que uniría las plantas regasificadoras del puerto de Barcelona y del Iborno en Italia. Repito, se trataría de un gasoducto submarino de 700 kilómetros que uniría las plantas regasificadoras del puerto de Barcelona y del Iborno en Italia. Y transportaría en primera instancia gas natural y a más largo plazo hidrógeno verde, una de las prioridades de la Comisión Europea. De acuerdo a lo que vemos en pantalla, este desde Martorell y desde Barcelona llegaría hasta Liborno y de esa manera no tendrían necesidad de cruzar por Francia. Pero miren, ¿qué va de un gasoducto de 700 kilómetros? O sea, todavía gastar más a uno que por Francia restaría 227. Mientras tanto, los europeos pareciera que ni ven ni escuchan que el invierno se acerca. Francia argumenta que España no ha justificado y no ha fundamentado con datos concretos la importancia de ese MidCat. España dice, si lo tenemos justificado, ya relajamos con Olaf Scholz, Alemania no aceptaría nada chueco. Ya vimos que tampoco es cierto. Alemania cuando se trata de la supervivencia, claro que hace y acepta cosas chuecas. Si no que le pregunten a Colombia, ¿cómo explota? ¿Cómo empresas alemanas explotan minas de carbón? Pero dice Canal de Noticias 26 de Argentina que, ojo con eso, Francia en realidad lo que quiere es quitarle el protagonismo a España y quiere evitar que España se convierta en aquel que distribuye gas a otros países en Europa. Porque Francia sigue viendo a España por debajo del hombro. Para quienes no sepan, la verdad es que los españoles son muy discriminados en Europa. Sobre todo en Europa Occidental, en Reino Unido, en Países Bajos, en Bélgica, en Dinamarca, en los países nórdicos, más Alemania, más Francia, sí voltean a ver a España hacia abajo. Y entonces, ahora que España pudiera ser un actor importante, si no se hubiera peleado con Argelia, claro, para redistribuir gas, le dicen, no, 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 porque ya vamos a cambiarnos en las energías verdes máximo a 2035 y este máximo estaría listo para 2025, nada más tendría una vida útil de 10 años. Todavía tienes otros gasoductos y no se justifica España, no se justifica ni con presiones, no se justifican números y además hay mucho rechazo, dice Macron. Pedro Sánchez dice, bueno, pues si no se puede por acá, pues vamos a ver por dónde se pueda, porque tenemos que sacar adelante el apoyo para Alemania. Entonces, Pedro Sánchez y Olaf Scholz se unieron en la defensa de este proyecto entre la Península Ibérica y el resto de Europa, pero Francia en este momento es el gran, digamos, el gran juez, los tiene, los tiene a los dos en sus manos. Repito, el argumento del presidente francés Emmanuel Macron es doble, o sea, tiene un argumento por partida doble. En un primer lugar, considera que el Midkat no sirve para responder a la crisis actual derivada de la amenaza rusa de cortar el suministro, explicó que la realidad es que ya hay estos dos gasoductos, repito, entre España y Francia que están siendo infrautilizados, infravalorados, que solo se usan al 53% de su capacidad y además, dice, pues, qué chiste tiene si es Francia el que le exporta gas a España y no España al resto de Europa. Por otro lado, también señalan que si se construyera el Midkat, lo señala el presidente de Francia, toparía con una fuerte oposición ecologista que no carece de fundamento, dice, en su opinión, en la opinión de Macron, el gasoducto ni responde a objetivos de lucha contra el cambio climático ni a las previsiones futuras de importación de gas desde España. También afirma que usar el gasoducto Midkat para transportar hidrógeno requeriría obras costosísimas con el tubo y que, según los expertos, sería aberrante transportar hidrógeno de España a Francia o Alemania, pues lo que hay que transportar, dice, es electricidad baja en carbono procedente de España para hacer la electrólisis en lugares de producción que necesitan el hidrógeno. Oye, esto que hace Macron me parece una verdadera patanería en un contexto en el que Alemania misma está planteándose abrir reactores nucleares, plantas nucleares, está planteándose también la posibilidad de abrir, de hecho ya las abrieron, minas de carbono para salir adelante de carbón y Francia dice, no, 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 nosotros seguimos con nuestra posición de energías limpias y energías renovables. Oye, pero la crisis está dura, ya se les viene el invierno, esto no va a resolver nada, pero para los siguientes años. No. Francia es un país cooperativo, dice, un país europeo cooperativo que cree en la solidaridad europea y que haría lo necesario para mejorar la solidaridad energética europea. Si hay hechos que vienen a enmendar lo que acabo de decir, dice, los tomaré en cuenta. Ojo con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!